Presidente Municipal, Osvaldo Cáfaro, la invitación del Centro de Residentes Uruguayos a poder ser partícipe de este acto. En segundo lugar, darles la bienvenida a todas las autoridades uruguayas que hoy están presentes. Sientan que esta es su ciudad. Esto es una ciudad, como decimos nosotros siempre, es una ciudad...